Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología Y como pueden ver en esta ocasión Les traigo todas las filtraciones y rumores que tenemos hasta ahora Sobre el esperado Samsung Galaxy S11 Así que vamos a comenzar de una vez Porque si que tenemos mucha información Música 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 Bueno gente el diseño de este Samsung Galaxy S11 Si que va a ser bastante polémico Y lo está haciendo sin ser oficial aún Como pueden ver en la parte frontal Vamos a poder encontrar una pantalla full view O que abarca prácticamente todo el frontal Y también encontramos marcos curviados Por lo que podemos ver en este render También en la parte superior de esta pantalla Vamos a poder encontrar el agujero o hole punch En donde se encuentra la cámara frontal del dispositivo El primer render que salió de este dispositivo Como pueden ver en pantalla En donde encontramos un módulo de cámaras Con sensores muy desorganizados Al parecer este no va a ser una realidad O no va a ser el diseño oficial Del Samsung Galaxy S11 Según dijo Ice Universe En cambio este render que acaba de salir el día de hoy En donde encontramos los sensores más organizados Y que se ve muy semejante a lo que vimos en el Galaxy A51 Este sí que sería el diseño oficial Que vamos a poder encontrar en el Galaxy S11 Hablando ya sobre la pantalla que encontraríamos En este Samsung Galaxy S11 Esta sería de 6,7 pulgadas Y contaría con tecnología Dynamic AMOLED Y una resolución Quad HD Plus También en esta pantalla vamos a poder encontrar El método de desbloqueo por huella dactilar Además un rumor que ha llamado muchísimo la atención Es que esta pantalla contaría con una tasa de refresco de 120 Hz En cuanto al tema de los internos Hasta ahora se conoce que este dispositivo vendría en dos versiones Una con el Snapdragon 865 que acaba de ser lanzado Y otra con el Exynos 990 Además este teléfono va a venir con la última versión de Android Que es Android 10 Y también bajo la capa de personalización de Samsung Que es One UI en su última versión Lamentablemente en este teléfono no vamos a encontrar El jack de 3.5 milímetros para los auriculares Ya es una realidad Hablando ya sobre las cámaras que va a traer este Samsung Galaxy S11 Que va a ser uno de los puntos más llamativos y característicos Este en su parte trasera va a contar con 5 sensores En primer lugar vamos a poder encontrar una cámara principal de 108 megapíxeles También vamos a poder encontrar un sensor telefoto con un zoom óptico de 5 aumentos Una cámara gran angular con la cual vamos a poder tomar fotografías espectaculares También encontraremos un láser de enfoque automático Y por último un sensor de profundidad o TOF para el efecto bokeh Como pueden ver este teléfono si que va a estar bien equipado en cuanto a materia de fotografía En cuanto al tema de la batería Este teléfono vendría con 4500 miliamperios según una filtración Y en el caso del Samsung Galaxy S11 Plus Vamos a poder encontrar una batería de 5000 miliamperios La cual estaría fabricada por la compañía LG Como han visto hasta ahora según estas filtraciones y rumores Este nuevo Samsung Galaxy S11 si que va a estar bastante interesante En cuanto a cámara y pantalla Hasta ahora en estos dos campos es que venimos viendo muchas novedades En cuanto al tema de la fecha de lanzamiento Hasta ahora se conoce que estos teléfonos vendrían siendo lanzados el 18 de febrero Y bueno gente esto es todo lo que tenemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S11 Comenta aquí debajo que opinas tu sobre este diseño Y también si te llegarías a comprar este dispositivo una vez salga al mercado Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima y también te invito a que veas estos dos videos Que te voy a colocar por aquí Nos vemos